¡Hola chicos! Y bueno, vamos a comentar las noticias del Barça en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de Joao Félix, una vez más, y vamos a hablar un poco en relación a Ousmane Dembélé, del rendimiento que está dando en el PSG, y por supuesto, de unos datos que os va a asombrar a todos. Y vamos a hablar de Alejandro Valde, que hoy ha sido el acto de renovación. Así que venga, ¡vamos a ello! Vimos que hacíamos rápidamente con esto, porque hace poco os contaba que Dembélé llevaba 5 partidos en el PSG, sin un solo gol, ni una sola asistencia. Y no solamente eso, sino que encima no está generando nada, con ocasiones falladas impresionantes. Pero bueno, Ousmane Dembélé ahora se ha convertido en el agente 007. 7 partidos, 0 goles, 0 asistencias, y ha dejado 35 millones de euros en las arcas del club. O sea, yo no puedo estar más contento y más agradecido a Dembélé por esto que ha hecho. Por irse de esta manera, por dejar 35 millones y por hacer que otros salgan y triunfen y que lleguen jugadores como Joao Félix. Porque hay una cosa que está clara, jugadores como la miña mal, no hubiese salido todavía si no se llega a ir Ousmane Dembélé. Seguro, no hubiese tenido tantos minutos. Y un jugador como Joao Félix tampoco hubiese venido, si Dembélé no se hubiese ido. Esto seguro. Por lo cual, estoy bastante contento. Pero es que encima hay un dato que me ha dejado un poco loco. A mí casi que me entra la risa, pero es que es una realidad. Es una realidad. Y quizás creo que hemos estado un poco engañados con Ousmane Dembélé. Sigo pensando un poco más de lo mismo, que mucha gente, no, aún sigues ardido porque se fue. A ver, chicos, se fue en su día. Así que me molestó. Me molestó no que se vaya, sino sus formas. Esto ya lo he dicho 80.000 veces. Eso no significa que cambie mi manera de ver las cosas. Yo sigo pensando que Dembélé, en su posición, tiene unas condiciones para ser uno de los mejores extremos del mundo. Lo sigo pensando y estoy convencido que Dembélé, llegado el momento, va a marcar goles y asistencias en el Paris Saint-Germain. No tengo dudas porque su capacidad que tiene, sus condiciones son muy buenas. Tiene unas condiciones espectaculares. Repito, yo no dudo de esto. Ahora bien, en la manera en la que se fue y el rendimiento que dio en el Barcelona, quitando el último año, ha sido malo. En seis años aquí no ha hecho nada. Es que, os vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué momento podéis recordar de Dembélé en seis años en el Barcelona que digas, es que este momento es histórico? Es que vaya momento que me guardo de Dembélé para el recuerdo. Ninguno. Malos, eso sí. Pero bueno, hay un dato que me ha hecho bastante gracia. Es que es una realidad y es que Joe Félix ha marcado en dos partidos los mismos goles que Ousmane Dembélé en el Barça en 2023. Joe Félix ha marcado tres goles en el Barça, en lo que lleva aquí, que son los mismos que ha marcado Ousmane Dembélé en 2023 con el Barcelona. A mí me parece un dato más que significativo. Y os voy a dar otro dato. El portero de la Lacho lleva más goles que Ousmane Dembélé. Esto es una realidad. Esto es un fact-tow. Esto es así. Es un dato que os doy ahí. El portero de la Lacho lleva más goles que Dembélé. Pero lo de que Joe Félix en dos partidos lleve los mismos goles que Dembélé en el año 2023 nos hace un poco a la idea de la locura que ha sido esto. Creo que Dembélé ha sido siempre la esperanza que teníamos todos en algo que podría llegar a ser, en algo que nos podría dar. En un jugador con unas condiciones impresionantes, rápido, con desborde, que disparaba con las dos. Pero nunca, o por lo menos en el Barcelona, nunca ha llegado a tener ese nivel. Una pena, pero repito, los datos están para darlos. Los datos son los que son. Y la realidad es que lleva siete partidos muy malos en el Paris Saint-Germain, que supongo que mejorará porque empeorar es imposible. Y un dato que es una realidad, Joe Félix en dos partidos lleva los mismos goles que Dembélé en todo el año 2023 con el Barcelona. En fin, cada uno que saque sus conclusiones y vamos a hablar de Alejandro Valde porque ya ha sido el acto de presentación, bueno, de presentación, sí, de presentación de su renovación hasta el año 2028, donde ha hablado, donde ha estado muy bonito, donde Laporta dice es un día histórico para el barcelonismo. Además del talento que tiene, Valde es una persona que conoce la institución. Lleva aquí 13 años y sabe lo que es representar, ser jugador del Barcelona. Ama el club, lo lleva en la sangre y seguro que durante los próximos años ayudará a futuras incorporaciones a integrarse a el equipo. Y también agradece a Jorge Méndez por su labor, que pese a defender los intereses de sus representados, también mira por los intereses del Barcelona. Palabras de agradecimiento de Laporta a Jorge Méndez. Muy bien también. Y habló Alejandro Valde, que la verdad lleva 13 años en el Barcelona. 13 años en el Barcelona. Y hombre, que haya renovado hasta el año 2028 es una alegría inmensa. Una cláusula de mil millones, blindar a Alejandro Valde era algo que había que hacer sí o sí. Dice, mi sueño siempre fue llegar al primer equipo y ahora se ha cumplido. Dice, cuando llegué aquí con solo 6 o 7 años, mi sueño siempre fue de llegar a donde estoy ahora. Y hoy por fin oficialmente se ha hecho realidad. Solo tengo las palabras de agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado en esto. Al presidente y al entrenador por darme la confianza. Evidentemente, siempre estaba estar aquí. Pero aunque lo ves difícil y el camino es largo, con mucho esfuerzo y sacrificio, se puede llegar. Bueno, y dice que su idea es continuar en el Barcelona, de ganar muchísimos títulos, de hacerlo muy bien y convertirse en leyenda en el club. Que ahora mismo solamente piensa en llegar hasta el año 2028 y seguramente continuar. Quiere ganar muchos títulos, que no le pesa el dorsal de Gerard Piqué. Y que se ve con mucha confianza y con mucha fuerza. La verdad, escuchando a Alejandro Valde te motiva mucho, porque se le ve con unas ganas, se le ve ilusionado y se le ve que está cumpliendo un sueño, porque es muy culé. Alejandro es muy culé. Que por cierto, dice que le gusta que le llamen Alejandro y no Alex. Por lo cual hay que decir Alejandro Valde. Alejandro Valde. Alex Valde no le gusta. Por eso yo siempre digo Alejandro Valde. Así que en fin, hasta aquí estas dos noticias. Los datos de Dembélé, que la verdad son malísimos. Y creo que al final una marcha que parecía que era dolorosa, que nos podía restar mucho. Creo que poco a poco se ha convertido en algo bueno. Creo que nos ha dejado 35 millones. Me ha liberado la masa salarial. Ha venido Joao Félix, que ha igualado en dos partidos los mismos goles que Dembélé en todo 2023. Y en fin. En fin, son de esos jugadores que a veces cuando se van, pues nos puede venir bien. Y creo que es uno de los casos. Y las palabras de Laporta sobre Valde y las palabras de Valde en su acto de renovación esta mañana hasta el año 2028. Repito, estoy más que contento porque es que me parece que es un jugador que había que atar sí o sí. En fin, hasta aquí esta noticia. Ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Ya sabéis. Apoyad este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.